Ey, Guaynavichi les trajo esto para ponernos a sudar Agarra a tu pareja, esto es bien sencillo Sígueme con el coro que dice así Play on Skills Todas las mujeres, cintura, cintura Todas mis gorditas, cintura, cintura Todas mis flaquitas, cintura, cintura Esto es pa' que muevan, cintura, cintura Ok Dale mami Con sabrosura Pompea, 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 Pompea Dale mami Pompea, 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 Pompea Dale mami Tú estás loca, pero yo también Tú estás prendida, pero yo también Mami, tú estás sudadita, pero yo también Así que ven y vamos a darle acelera de 0 a 100 Súbelo, 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 súbelo Ahora, bájalo, 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 bájalo Todas las mujeres, cintura, cintura Todas mis gorditas, cintura, cintura Todas mis flaquitas, cintura, cintura Esto es pa' que muevan, cintura, cintura Ok Dale mami Con sabrosura Pompea, 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 Pompea Dale mami Pompea, 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 Pompea Dale mami Suéltate, con ese ritmo dale, muévete Ven conmigo mami, dale otra vez Tu sexualidad me va a enloquecer, dale, quédate Enciéndelo, esto es bien sencillo, dale, siéntelo Con ese cuerpo mami, menealo Quiero verte, dale mami, préndelo, dale, pégalo Súbelo, 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 súbelo Ahora, bájalo, 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 bájalo Todas las mujeres, cintura, cintura Todas mis gorditas, cintura, cintura Todas mis flaquitas, cintura, cintura Esto es pa' que muevan, cintura, cintura Ok Dale mami Con sabrosura, pompea, 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 pompea Dale mami Pompea, 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 pompea Dale mami Buena oichi Play on skills, cut summers Y la golita y la flaquita Solo máximo Metiti Boa noite No 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 Gracias.